Hola, hola, hola. Tengo aquí filetes de hígado, filetes de hígado de res. Así que voy a hacer un delicioso hígado encebollado con guarnición de patata cocida. La patata está cocida en agua con vinagre pelada, lavada y entera tal cual. Y mi guarnición de arroz blanco. A ver si la cámara me enfoca bien. Estoy grameando el arroz. Vamos a hacer nuestro hígado encebollado. Voy a hacer a fuego lento porque sobre el aceite y el hígado voy a colocar cebolla cortada en cuadraditos. Lo que se conoce como brunás. Y luego voy a echar la cebolla en tajos grandes, el tomate en tajos grandes y luego un poco de agua con tomate y un chorrito de vinagre. Así será mi tomate y hígado, mi filete de hígado encebollado. He puesto la cacerola a calentar. El arroz ya está. La patata sigue. Aceite de oliva le voy a colocar primero y principalmente porque no tengo aceite de girasol. ¿Qué les parece? Y aquí está el hígado fileteado. Vamos a ver cómo lo he fileteado porque si no... Lo voy a hacer a fuego lento porque el filete es muy delgadito. Y esto se va a hacer en un 2x3. En el caso de que se hace, pues son 4 minutos por cada lado. Si se hace muy pronto el hígado, pues lo tendré que retirar para que coja su saborcito. A ver, antes que caliente. Y antes que me lo quimie. Ahí está. Aquí vamos a salpimentar como toda la vida. La sal. Le puse sal. Ahora vamos a ponerle pimienta negra. Recordar que luego lo voltearé. Comino. Comino es bueno para el reflujo. Para los gases. Así que usar comino. Aquí tengo una cebolla cortada en cuadraditos. Lo que se le llama brujo. Y aquí tengo dos dientecitos de horto que también he picado. El tipo brujo. Vamos a remover. Estoy haciéndolo a fuego lento. Bajito. Fuego bajito, no a fuego lento. Bajito. Ahora, ¿sabéis cuál es la diferencia de este encebollado? Con los demás encebollados. Este lleva ají panca. Y lleva ají amarillo. Los aderezos peruanos que se utilizan para darle el mejor sabor a la comida. Es dos cucharas sojeras. Del ají amarillo. Ahí va una, pero para acabar con la gradación. Y una de la ají panca. Nada más. Nada más que necesito, ¿ok? Luego vamos a remover todo esto. Ají amarillo que lo venden aquí en España. Lo venden a los partistas milis. Y lo podemos comprar como si estuviéramos en Perú. Dos de amarillo, uno de panca. Mientras se va haciendo el aderezo peruano de ají amarillo y ají panca con cebollón y ajo, voy a colocar tres cebollas pequeñas cortadas de juliana. Los plomones que están cubriendo. Tengo dos tomates cortados, lavados cortados, con cáscara y pepa, para licuar. Un poquito de agua, esto va a este preparado de este cebolladilla del cebollado. Antes de echarle el preparado del tomate licuado, voy a enviarle el vinagre junto. Madre mía. Muy bien licuado. De los dos tomates. Con poco agua, para que haya juguito. Para esta guarnición de arrocito graneado. Y las patatas que se ponen en rodajas. Vamos a dejarlo ahí. Siempre a fuego lento. Siempre a fuego lento. A fuego lento, todo a fuego lento. Fuego lento, ¿ok? De orégano. Está aquí la cebolla. El tomate licuado en un poquito de agua. Dos hojitas de laurel. Vamos a darle unos minutitos aquí. Este hígado en un seroneado con aderezo peruano. Lo estoy haciendo jugoso, caldoso, porque quiero que la papa también tenga saborcito. Tengo la patata a un papa. Y el arroz también. He llegado unos cuantos minutos largos. Tengo tomate. También a lo juliana. Y pimiento rojo. Voy a apagar el fuego, porque estas cosas se tienen que quedar así como medias cruditas. Tanto el pimiento como el tomate. Este es mi hígado encebollado. Tengo perejil, yulivert. Fuya, yulivert fuya, hoja de perejil. Y entonces vamos a colocar hojas de perejil, para que vayan soltando su sabor y delicioso. Hola, 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 hola. Aquí tenemos pues nuestro hígado de res encebollado. Con aderezo, que le llaman ahora, le dicen peruano, porque lleva ají panca molido y ají panca y ají amarillo. Ají panca y ají amarillo. Dos de ají amarillo, una cuchara de ají panca. Cebollita, ajo, luego cebolla. Yo le he echado, para que salga este juguito y esté jugoso, y tierno el hígado de res. Le he echado tomate licuado con un poquito de agua a la guarnición de patatas y arroz. Le he echado tomate licuado con un poquito de agua a la guarnición de patatas y arroz. Le he echado tomate licuado con un poquito de agua a la guarnición de patatas y arroz.